Buenas noches, señores diputantes. 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 internacionales, entonces si ustedes tienen contratado un servicio de internet y la factura sale a su nombre entonces tienen todo el derecho pero no, es con internet o sin internet, no es necesario o sea, no es indispensable para el funcionamiento de por ejemplo, de una oficina jurídica o de una oficina contable, no, ahora sí es necesario, si el transportista tiene porque para él es necesario para otras actividades también debe validarse ese crédito fiscal ese es el criterio del módulo hacer lo que ni siquiera otros docentes les orientan, les guían la analogía ya aclarado este punto retomamos la clase continuamos con el avance de materia, lo que habíamos dejado el día miércoles, pero reitero no, no sé si tienen alguna consulta o seguimos avanzando con plazos y términos que habíamos señalado el día bueno, disculpen compañeros pero sobre la tarea por favor puede aclarar el punto sobre la ley 2341 lo administrativo por favor doctor ya estamos avanzando justo plazos y términos en materia tributaria no en materia administrativa también hay plazos y términos es donde está normado en materia administrativa en la ley de procedimiento administrativo que es la ley 2341 eso pueden entrar a internet y pueden descargar o si lo tienen físicamente es muy importante es muy importante que tengan esa ley ustedes no solamente el código tributario la ley 843 la ley general de aduanas el la ley de procedimiento administrativo y su reglamento es muy necesario porque algunas veces la administración tributaria y también la autoridad de impugnación tributaria invocan normativa de esa ley para los procedimientos entonces ya habíamos hablado que en materia administrativa en la ley 2341 hay términos y plazos también hay términos y plazos en materia civil y en qué normativa en materia civil podemos encontrar términos y plazos en el código procesal civil ¿no? eso no es muy continuo el uso pueden bajarlo o descargarlo digitalmente entonces la tarea consiste en que me señalen cómo es el cómputo en materia administrativa o cómo es el cómputo de plazos y términos en materia civil ¿no? ahora alguien me preguntaba ¿puedo hacer de los dos? excelente puedo hacer de los dos porque la tarea que se está dando no es por cumplir la puntuación para el diplomante es algo que lo vamos a ir analizando continuamente ¿no? es decir tenemos un plazo en materia administrativa podemos aplicar adicionalmente un plazo digo tenemos un plazo en materia tributaria ¿no? estamos viendo cómo se computa esos plazos adicionalmente podemos computar plazos en materia administrativa podemos computar plazos en materia civil esa es la idea tal vez a ustedes les está resultando un poco dificultoso por el hecho de que es muy teórico esto es legal pero es muy importante que sepas si ustedes me saben lo que estoy explicando van a ser excelentes profesionales económicos financieros ¿no? si bien la formación de ustedes es diferente a un abogado pero estos tips que les estoy dando los van a aplicar a procedimientos van a ser mejor análisis inclusive que un abogado en el tema legal no sé si tienen alguna otra consulta Zulema ha sido aclarada la duda que tenía sobre el trabajo para el fin de semana bueno creo que todo está claro no hay preguntas y vamos a seguir avanzando ¿no? y esto es lo que decíamos ¿no? los plazos y términos comenzarán a coger a partir del día siguiente a Bill independientemente que el plazo sea igual o menor a 10 días o mayor a 10 días estamos hablando siempre en materia tributaria ¿no? y concluyen al final de la última hora del día de su vencimiento si fueran días cogidos concluiría un sábado pero en el párrafo siguiente está la aclaración en cualquier caso cuando el último día del plazo sea inhabil sábados domingos feriados se entenderá siempre prorrogado al primer día hábil siguiente ¿qué tenemos que entender por momentos y días hábiles administrativos? ya sabemos cuáles son los días hábiles cómo va a ser el cómputo en días cómo va a ser el cómputo dependiendo del número de días pero tenemos que saber cuáles van a ser los momentos y los días hábiles administrativos aquellos en los que la administración tributaria correspondiente cumple sus funciones por consiguiente los plazos que vencieren en día inhábil para la administración tributaria se entenderán prorrogados hasta el día hábil siguiente aquí tenemos que tener en cuenta que entre una y otra administración tributaria pueden tener diferentes días hábiles administrativos hasta hace unos años atrás la administración aduanera trabajaba inclusive sábados de forma permanente entonces los días hábiles administrativos para la administración aduanera era de lunes a sábado ahora trabajan de lunes a viernes he tomado conocimiento que hay un instructivo de la de presidencia de la aduana nacional que ahora también están trabajando sábados a mediodía pero ese instructivo no ha sido comunicado oficialmente no ha sido publicado no ha sido emitido mediante una resolución entonces el trabajo que estuvieras realizando los sábados a partir si no me equivoco del anterior sábado para adelante no se va a computar como día hábil administrativo simplemente es para brindar una mejor atención al operador de comercio exterior pero si hubiera una resolución que habilita un sábado un domingo como día hábil administrativo es administración de la humanidad entonces debemos tomar en cuenta en días hábiles administrativos también que tenemos que no no hay problema en días hábiles en momentos hábiles igual hay diferencia de horario por ejemplo acá en el gobierno municipal de la paz antes de que ingresemos a la pandemia a la cuarentena el horario de trabajo del gobierno municipal de la paz era de 8 a 12 y de de 8 y media a 12 y de 2 y media a 7 de la noche mientras que las otras administraciones tributarias trabajaban de 8 a 12 y media y de 14 y 30 a 18 y 30 entonces tenemos que tener también esos horarios de trabajo de cada administración tributaria otro aspecto que tenemos que tener en momentos hábiles cuando estábamos en discontino generalmente el viernes antes del feriado de los feriados de carnaval el jueves antes de viernes santo el primero de noviembre se decretaba horario continuo entonces ahí el momento hábil administrativo se reduce si es horario continuo estamos retrocediendo antes de la pandemia hasta las 3 de la tarde era nuestra oportunidad de cumplir con ciertos requerimientos con descargos presentar memoriales presentar información tenemos que tener muy en cuenta los momentos hábiles administrativos aquí también tenemos que tomar en cuenta otro aspecto muy importante ¿cuánto es el plazo para presentar descargos a una vista de cargo? no han avanzado todavía lo van a avanzar más adelante pero tal vez alguno de ustedes sepa en un procedimiento de fiscalización tenemos el inicio de la fiscalización nos van a adquirir documentación transcurrido unos meses se va a emitir la vista de cargo que es un acto preliminar donde se preliminarmente se va a señalar la deuda tributaria y notificado ese acto que es la vista de cargo la administración tributaria nos da un plazo para al sujeto pasivo para que presente descargos ¿saben cuánto es el plazo para presentar esos descargos una vez notificada la vista de cargo? creo que son treinta días treinta días doctor treinta días son César Aldis treinta días ¿quién más dijo treinta? Eduardo Alberto doctor Alberto Lourdes Lourdes Moyo ¿no? sí ya ya tenemos treinta días para presentar descargos ¿no? y esto quiero que sepan y no es yo quiero que mis que mis diplomantes salgan así formados mejor que la católica mejor que en la andina mejor que en la UNSA ¿no? y si algunas veces chocan ustedes con diplomantes en tributarios de la católica de la andina de la UNSA le preguntan estas cosas y si han tenido buenos docentes les van a responder la pregunta ¿no? tienen treinta días pueden presentar el día uno su descargo como pueden presentar el día treinta ese es su derecho y se presentan y si deciden presentar el día treinta también es su derecho ir a presentar a horas quince treinta ¿no? ahora estamos trabajando yo asumo como administración tributaria un horario promedio hasta las cuatro de la tarde ¿no? entonces ustedes tres y media van a la administración tributaria a presentar descargos ¿no? inclusive con hojas de trabajo una vista de cargo que les ha establecido una deuda preliminar de medio millón de bolivianos necesita pues un buen descargo ¿qué pasa si ustedes están a horas quince treinta llegando a pasos de la administración tributaria del servicio de impuestos nacionales en la calle Sucre en Santa Cruz en la calle Jordán en Cochabamba en la calle Valiriana en La Paz ¿no? y ven que cesaron las puertas porque en la calle hay una protesta de los gremialistas y por seguridad la administración tributaria ha cesado sus puertas ¿no? y la y esta protesta había sido desde las dos de la tarde inclusive nadie avisa ¿no? voy a protestar voy a a protestar a las puertas ¿no? se organizan y van ustedes estaban en accesos a la administración tributaria al sector de correspondencia accesos a todo el edificio cesado el gremialista sabe ¿no? hasta las cuatro trabaja cuatro y cinco cuatro y diez ya se va el gremialista ¿no? también sabe en qué horarios va a molestar a mis asesor cuatro y media empiezan a salir los funcionarios porque ya no hay la protesta y ustedes identifican al fiscalizador ahí que les está haciendo la verificación y le dicen aquí tengo mis descargos no he podido ingresar generalmente ¿qué es respuesta van a recibir del fiscalizador ¿no? señor sujeto pasivo usted tenía treinta días ¿por qué espera hasta el último momento? es su derecho del sujeto pasivo elegir el día que va a presentar igual si es el último momento ¿no? pero licenciado no he podido ingresar mañana le voy a presentar los descargos mañana primera hora ya preséntelos pero van a estar fuera de plazo además va a meditar una multa por presentación en forma extemporánea ¿es justo? ¿es correcto? al día siguiente van se prescriban por correspondencia les ponen el sello con un día posterior a la fecha de vencimiento de la presentación de descartos ¿qué opina? ¿y cómo solucionaríamos? no es correcto pero también hay la otra forma en algún momento yo me llego eso ¿qué hiciste su lema? a ver coméntanos primero hablar con el fiscalizador y si el fiscalizador me accede y me dice que entregue porque directamente cuando ya en este tema ya es el fiscalizador con el contribuyente entonces accede pues entrega si no va a solicitar presentas una carta con documentación respaldatoria para que te puedan acceder el tiempo pero ya en esa documentación respaldatoria ya presentas con ampliación de tiempo en algún momento hice esto su lema nos habla de ampliación de tiempo a ver vamos con el ejemplo que está dando primero lo que sé que el descargo tienes que presentar en correspondencia porque tiene que haber un sello de excepción entonces no sé si el fiscalizador irá donde el funcionario de correspondencia y el de correspondencia le hará decepcionará con fecha del día anterior y con una hora hábil administrativa generalmente no puse eso porque inclusive ese momento se genera una jadezuta en su sistema informático su lema habla de una ampliación cualquier ampliación se la debe solicitar antes del vencimiento de plazo en este caso su lema vamos a tomar su ejemplo se aproximó al día siguiente ya estaba vencido el plazo desde cualquier punto de vista no es justo porque ustedes estaban dentro de plazo 15 y 30 queriendo ingresar a oficinas de la administración pero la protesta hizo que se cerraran las puertas no pudieron acceder ¿qué debemos hacer? licenciado adelante en mi en mi caso a mí me pasó con el tema de la pandemia y yo mi criterio de mí es por decir la administración tributaria nos da un tiempo para que nosotros presentemos pero es como en los impuestos tenemos de acuerdo a la terminación de los NIC para declarar entonces en mi NIC por decir vence el 22 pero no quiere decir me dice hasta el 22 entonces en el tema de ante orden de verificación no es a esperar el último día salvo que uno no pueda tener todo lo que le están pidiendo en mi caso me tocó en el en la tema de la pandemia que por ya yo lo tenía por decir a lo rápido toda la documentación pero el gerente me dijo no no lo lleve rápido llévelo faltando dos días y por no llevarlo el viernes ya el lunes amanecimos con el tema de la pandemia ahora cuando me acerqué a la administración tributaria ellos este sí o sí se lo tienen que recibir a usted pero ellos no le no le pueden decir que no no se lo van a recibir ellos se lo se lo reciben se lo recepcionan y obvio que le dicen que estamos fuera de plazo aunque no es justo por decir pero ya eso al final de la de la de la de la de la de la verificación de después recepcionar cuando ya se termina toda la la auditoría por decir así y ahí le aplican las multas eso a mí me pasó por esperar entregar al filo por decir amanecimos con la pandemia y aunque no es justo a nivel mundial y todo igual me aplicaron las multas igual pagamos licenciado si ya si le participó no ahora es que rubín creo si licenciado buenas noches en mi opinión de acuerdo al ejemplo que usted nos ha planteado aquí no es justo que la administración tributaria actúe de esa manera incluso queriendo imponer una sanción para que me puedan recibir la documentación de descargo sin embargo de acuerdo al conflicto considero que la obligación de la administración tributaria sería sacar una resolución que por los conflictos sociales todos los trámites y pagos que deberían trámites principalmente que deberían presentarse en fecha determinada por esos problemas y conflictos sociales deberían recibirse al día siguiente no al día hábil como podemos considerar mi criterio y mi opinión licenciado ya querubín claro ocurrió el pasado año en el 2019 en octubre ocurrió cuando hubo el problema de la transición de gobierno entonces ahí sí sacó de solución pero en el ejemplo que estoy dando era una protesta imprevista y como le dijeron a Cirelli ¿no? ¿por qué esperaste el último momento? usted tiene para presentar su declaración jurada hasta el día 22 es su derecho de presentar el día 22 y el último momento hábil de ese día 22 esa respuesta que vea el funcionario de la administración que dice ¿por qué espera hasta el último momento? le aplicaron ya la multa a Cirelli ya puede ser una multa por incumplimiento de deberes formales 100 UFBs 200 UFBs pero en el ejemplo que estoy dando está medio millón de bolivianos en juego y ustedes estaban presentando descargos ¿qué implica presentar descargos fuera de plazo? de que esos descargos no van a ser considerados no van a ser evaluados hemos visto valoración de la prueba como un elemento del debido proceso y si no valora nuestra prueba están vulnerando el debido proceso previsto en la constitución como estamos jalando la constitución pero si la prueba se ha sido presentada extemporáneamente esa falta de valoración tiene su despaldo entonces ahí no hay vulneración al debido proceso pero en esas circunstancias tenemos que encontrar una solución es injusto pero tenemos que encontrar un despaldo legal y el despaldo legal no se lo va a buscar la administración tributaria tiene que buscar el sujeto pasivo y consignarlo a tiempo de presentar sus descargos cuando presentan sus descargos lo pueden hacer mediante memorial firmado con abogado o mediante nota ese es el principio de informalismo antes en materia judicial si es obligatorio que sea presentado mediante memorial con firma de abogado mientras en materia administrativa por el principio de informalismo el sujeto pasivo puede presentar sus descargos sus solicitudes con una nota simple entonces cuando ustedes presentan descargos están en plazo y lo presentan en plazo que dice no he sido notificado con la vista de cargo y dentro de los 30 días otorgados para mí yo presento descargos consistentes se les había depurado el crédito fiscal porque supuestamente esa transacción no tenía relación a la actividad grabada se les ha depurado el crédito fiscal de internet ya hemos dicho pueden jalar la resolución 10-19 del 2016 por analogía esta compra que es aceptada como crédito fiscal para el sector transporte para mi consultoría jurídica mi consultoría contable también debe ser así pues ya están explicando sus descargos para que la deuda preliminartemente establecida sea reducida o sea dejada sin efecto en su totalidad es más grave que no les acepten sus descargos porque están fuera de plazo entonces ¿qué implica ahí? ahí tenemos que secudir a otra materia en materia administrativa dice el código si hay algo que estamos buscando una actuación o un desfaldo nuestra en nuestro código tributario tenemos que ir a la ley de procedimiento administrativo pero si lo que estamos buscando no hay en el procedimiento administrativo nos podemos ir a materia civil entonces en el código procesal civil por eso les estaba pidiendo plazos y todo y ya les estoy dando algo del trabajo si quieren verlo materia civil de términos y plazos dice hay un artículo creo que es el artículo 90 o 91 ustedes lo van a ver en el código procesal civil no lo tengo a la mano en este momento dice impedimento por justa causa y qué implica este impedimento por justa causa al impedido por justa causa no le cose plazo ni término al impedido por justa causa por fuerza mayor o por caso fortito fuerza mayor o caso fortito está relacionado a hechos del hombre o a hechos de la naturaleza en este caso de la protesta era un imprevisto provocado por el ser humano entonces si la protesta ustedes 15 y 30 han ido con la intención de presentar sus descargos tenían todavía media hora hasta horas 16 entonces esa media hora no les está corriendo plazo porque están impedidos entonces qué deben hacer al día siguiente a primera hora antes de las 8 y media ahora el horario de trabajo es a partir de las 8 presentar sus descargos con su nota pero la nota ya tienen que modificarla no tienen que decir presento descargos simplemente decir en fecha asumamos que ayer ha sido el último día para la presentación de descargos en fecha 13 de mayo fecha límite para la presentación de descargos me apersoné a la administración tributaria objeto de presentar los mismos sin embargo se evidenció la existencia de una protesta por lo cual se cesaron las puertas de la administración tributaria por lo cual me vi impedido de presentar los descargos sin embargo los presento el día 14 a primera hora en respaldo del artículo 90 del código procesal civil señalando que el impedimento es por justa causa y no era atribuible a mi persona en consecuencia los descargos presentados en la fecha 14 de mayo deben ser considerados como presentados dentro de plazo entonces ya le están advirtiendo tengo mi normativa legal desde espalda ahora puede ser que el fiscalizador diga no yo no aplico materia civil estás fuera de plazo y no te va a valorar tus descargos y va a seguir el proceso se va a emitir la resolución determinativa resolución determinativa que tú la puedes impugnar indicando no me han valorado los descargos presentados dentro de plazo y que va a hacer la autoridad judicial o administrativa lo va a anular los sobrados hasta que la administración tributaria valore los descargos ya que los mismos fueron presentados dentro de plazo con esta aclaración eso es cuando ocurre un imprevisto no atribuible a ustedes ¿no? otra cosa sería atribuible a ustedes estaban yendo en su camioneta y bueno pues por impericia del conductor chocaron y es culpa de ustedes ¿no? porque no es atribuible a terceros entonces tenemos que tener algo evidente y podemos sacar inclusive fotografías ¿no? día jueves 13 de mayo fotografías que los gremiales estaban impidiendo el acceso a la administración tributaria ese es el respaldo legal entonces el momento hábil que era el último momento hábil que era horas 16 del día 13 de mayo esa media hora que nos hemos visto en pedidos no está corriendo y se va volver a computar esa media hora al día al siguiente o sea vamos a tener hasta 8 y 30 del día viernes ¿alguna consulta o aclaración sobre esta presentación más allá de un plazo pero atribuible a un hecho no causado por el sujeto pasivo? otro aspecto importante que debemos tener en cuenta acá voy a tratar algo del cómputo de plazos en materia administrativa es este segundo pásrafo de la diapositiva este último pásrafo del artículo cuatro ¿qué dice inicialmente este pásrafo? en el cómputo de plazos y términos previstos en el código tributario no surte efecto el término de la distancia ¿entienden qué quiere decir? me lo pueden trasjuntar en palabras sencillas no surte efecto el término de la distancia ¿no? dice en el cómputo de términos y plazos si usted tiene 30 días para presentar descargos a la vista de cargo tiene 10 días para presentar para cumplir con el requerimiento de documentación no surte efecto el término de la distancia doctor licenciado perdón de acuerdo a mi interpretación de que el el mismo tratamiento que para uno que tiene el domicilio en donde está la administración tributaria tiene que cumplir el mismo término de tiempo y plazo el que así no está dentro de la jurisdicción de la administración tributaria exacto eso se refiere ¿no? en palabras sencillas es indistinto que el sujeto pasivo tenga su domicilio en un lugar cercano a las oficinas de la administración tributaria o en un lugar alejado doctor una pregunta va a ser igual Silvana adelante si eso habla sobre el plazo para el tema de las declaraciones para el tema de los pagos para el tema de cuando se abre una fiscalización para todo ¿verdad? entonces cuando ahí posteriormente habla de que aumentan cinco días para los que están en otros municipios por ejemplo cuando hay un trámite de fiscalización y esa persona debe presentar a impuestos nacionales pero esa persona es de otro municipio que no corresponde a esa ciudad entonces le dan otros cinco plazos ¿ahí cómo se aplicaría eso? cinco días de plazo correcto Silvana tienes la idea exacta ¿no? pero estamos viendo si ustedes tienen un código tributario de hace años había este pásafo que expresamente decían a la administración tributaria en palabras domésticas no le va a interesar dónde vive el sujeto pasivo el plazo es idéntico entonces era justo que un contribuyente que vive en la calle 14 de septiembre de Santa Cruz o está en la jurisdicción de la gerencia de Santa Cruz 1 que es en la calle Sucre y otro sujeto pasivo que tiene su domicilio en donde indicamos a ver en donde no hay oficinas en en el torno tenga el mismo plazo es justo no es justo ¿no? porque el otro va a poder cumplir rápido su la presentación del decreimiento de documentación la presentación de otros entonces este pásafo ha sido declarado inconstitucional por esta sentencia que señalamos acá la 79 2016 entonces como ya no hay un tratamiento en el código tributario que prevea cómo va a ser el otorgamiento de plazos a contribuyentes que tenga domicilios alejados a las oficinas de la administración tributaria ¿qué tenemos que hacer? lo que decía Silvano ¿no? remitirlos a la ley de procedimiento administrativo y en la ley de procedimiento administrativo ustedes ya han debido revisar las diapositivas inclusive y me agrada eso dice las actuaciones administrativas que deben ser realizadas por personas que tengan su domicilio y ahí está el requisito ¿cuál es el requisito? su domicilio en un municipio distinto en un municipio distinto al de la sede de la entidad pública que corresponda tendrán un plazo adicional de cinco días aquí ya no estamos hablando de distancia ¿cuál es el requisito? municipio distinto a ver vámonos Silvana ¿de qué ciudad eres? de Tarija Tarija a ver Tarija ¿tenemos un municipio cercano a Tarija? a la ciudad de Tarija por ejemplo sí por ejemplo en Tres Ríos es cercano sí está a una hora y media de distancia ¿y a un municipio más cercano? digamos el Valle o San Lorenzo que está a media hora ya San Lorenzo a media hora ¿no? entonces basta que el sujeto pasivo tenga su domicilio en un municipio distinto en este caso dice Silvana San Lorenzo ya tiene los cinco días adicionales ¿no? Santa Cruz de la Siesa va a ser más evidente el ejemplo que vamos a dar ¿quién vive en Santa Cruz de la Siesa? a ver de los diplomantes para ayudarme con el ejemplo tenemos dos gerencias distritales en Santa Cruz Santa Cruz 1 Santa Cruz 2 la gerencia Graco Santa Cruz y tenemos la gerencia distrital Montero ¿no ve? una zona alejada de la ciudad de Santa Cruz ¿hola? una zona alejada de la ciudad de Santa Cruz una zona alejada ¿plan 3000? ya plan 3000 ¿no? el plan 3000 desde el plan 3000 hasta la gerencia distrital Santa Cruz 1 ¿cuánto más o menos debe demorarse en movilidad? por lo menos uno tres cuartos de hora ya 45 minutos ¿no? a media hora ya un municipio cercano a Santa Cruz Cotoca ¿no ve? Cotoca está a 20 minutos a 20 minutos ¿no? el contribuyente de Cotoca por estar en un municipio distinto va a tener los 5 días adicionales mientras el contribuyente que vive en la villa primero en el plan 3000 que está a 40 minutos no tiene los 5 días adicionales ¿por qué? el contribuyente del plan 3000 está dentro de la jurisdicción del municipio de Santa Cruz entonces ¿qué pasa? la distancia entre el plan 3000 y las oficinas de la gerencia distrital Santa Cruz ¿no? es mayor a la distancia del contribuyente que vive en el municipio de Cotoca que tendría que trasladarse hasta la ciudad de Santa Cruz es incongruente ¿no? pero la ley lo dice eso basta que tenga el sujeto pasivo su domicilio en un municipio distinto es injusto Cotoca está a 20 minutos el plan 3000 está a 40 45 minutos pero la ley no habla de distancia por eso el ejemplo que estamos dando ¿no? con el caso del municipio de Santa Cruz no nos habla de distancia la ley nos habla del municipio distinto y aquí la administración tributaria no puede decir ah Cotoca está a 20 minutos no puede tener el plazo de 5 días adicionales porque tengo un contribuyente que vive en el plan 3000 y ese está más alejado y no puedo darle un trato injusto aquí no hablamos de trato injusto no ahora puede haber municipios mucho más alejados en los que sí el sujeto pasivo necesite un tiempo adicional pero la ley de procedimiento administrativo nos habla de municipios distintos si van a decir y cómo va a ser el cómputo ya les estoy dando tips para el trabajo esto es una parte a los que quieran hacer materia administrativa Silvana creo que se estaba animando a hacer las dos materias eso es muy satisfactorio esos 30 días iniciales que se ha dado para descargos a la vista de cargo cómo vamos a computar son 30 días días hábiles o días corridos días corridos doctor Gabriela días corridos ya entonces ya tenemos nuestros 30 días en materia administrativa va a haber 5 días adicionales porque nuestro sujeto pasivo tiene su domicilio en un municipio distinto cuántos días en total vamos a tener de plazo para presentar descargos o cómo va a ser el tratamiento 35 días doctor Zulema dice 35 días qué dicen los demás 34 días doctor tenemos 30 días por la presentación de descargos que está en el código tributario y tenemos 5 días adicionales que está en la ley de procedimiento administrativo Zulema dijo 35 días quién dice más quién dice menos o comparten si se harían 30 días más los 5 días que esos van computables como días días hábiles nada más 30 días hemos señalado que son corridos eso dice el cómputo de plazos en materia tributaria cómo es el cómputo de plazos en materia administrativa el cómputo de plazos en materia administrativa independientemente del número de días va a ser en días hábiles algunos dicen 30 más 5 35 como 35 es mayor a 10 días esos 35 días voy a computar en días cosidos no el cómputo exacto entonces serían 37 días exacto y si estamos por los feriados de carnaval hasta 39 días ese es el cómputo exacto 30 días cosidos y 5 días administrativos hábiles por eso yo les decía háganme el trabajo porque es importante saber el cómputo porque muchas veces por un día pueden considerar la presentación de sus descargos fuera de plazo y ustedes tienen que ir a reclamar eso o en su misma nota estoy presentando dentro de plazo porque tengo el derecho tengo el derecho de de los 5 días adicionales por tener mi domicilio en un municipio distinto 5 días adicionales que se computan en días hábiles administrativos entonces eso es importante el cómputo de plazos que podríamos haberlo llevado en 10 minutos pero en 10 minutos no se les está quedando lo que estamos llevando ahora pregunten abogados ¿cómo es 35? ah cosido les va a decir los 35 no es 30 y 5 no es 35 30 días y 5 días entonces ese es el cómputo de plazos y también hay similar cómputo de plazos en materia civil ¿no? entonces los que quieran hacer así tendrían que explicarme con un ejemplo y todo lo demás cómo se va doctor una consultita más Silvana hacia adelante estos estos procedimientos administrativos y el tema de los plazos ¿sólo se aplica para el tema tributario que es administrado por el nivel central o también aplica para departamental y municipal? aplica para todo ¿por qué? ¿qué hemos dicho al principio ¿no? el código tributario es la ley marco para leyes nacionales para leyes departamentales y para leyes municipales ¿no? pero si hablamos de una ley municipal habrá que aplicar el plazo adicional de 5 días ¿cuál es el ámbito de aplicación de esa ley municipal? el mismo municipio no va a traspasar a otro municipio en el ámbito departamental no va a traspasar a otro departamento ¿no? entonces en el ámbito municipal no se va a aplicar pero si podemos aplicar en el ámbito de la autoridad de impugnación tributaria que lo van a ver como módulo aparte ¿no? la oficina nacional está en La Paz de la autoridad de impugnación tributaria ustedes son contribuyentes del municipio de Tarija quieren impugnar en vía jerárquica que es la segunda instancia lo van a ver a detalle en el módulo que cosas ponen entonces ¿tienen el derecho de esos 5 días de Tarija hasta La Paz? me dirán pues hay avión que no tarda más de 2 horas la ley de procedimiento administrativo dice municipio distinto ¿no? y hay inclusive en este caso ni siquiera es municipio departamento distinto entonces tenemos que ver de acuerdo al ámbito jurisdiccional de la administración tributaria para aplicar ¿no? por ejemplo en materia municipal hay fiscalización del proyecto pago de impuestos a la propiedad de bienes inmuebles a la propiedad de vehículos automotores igual hay una vista de cargo y ante esa vista de cargo igual tienen 30 días para presentar descargos en materia administrativa es a la aclaración de las sobre días y horas hábiles administrativas administrativas las actuaciones administrativas se realizarán los días y horas hábiles administrativos de oficio de parte o a pedido de parte y siempre por motivos fundados la autoridad administrativa competente podrá habilitar días y horas extraordinarias ¿no? licenciado quiero hacer una consulta antes de que entre a explicar este licenciado en el caso he estado escuchándoles sobre los plazos en materia administrativa y también lo que es en la materia de lo que es civil ¿qué pasa con los edictos cuando notifican un solicitan documentación y que sea un con operaciones económicas en área rural igual se someten a este plazo obviamente es en otro municipio no tendría que someterse porque si el edicto menciona cinco días se puede someter también a estos otros cinco días correcto independientemente de la forma de notificación del requerimiento del acto administrativo tienen esos cinco días ahora por ejemplo en Santa Cruz ¿no? tenemos el municipio de Montero pero en Montero hay una gerencia distrital entonces ahí no hay los cinco días ¿no? tenemos oficinas de agencias tributarias entonces tenemos que ver si donde queremos presentar hay alguna oficina de la administración tributaria si hay alguna oficina de la administración tributaria no aplica estos cinco días ya bueno este municipio por decir no no existe ¿no? es otro municipio independientemente donde está la la gerencia distrital ¿no? entonces es otro municipio entonces aplicaría independientemente que te haya notificado por edicto en forma personal en forma por cédula te haya notificado en forma masiva te haya notificado hasta electrónicamente ¿ya? entonces cualquier forma de notificación aplica requisito que tu contribuyente tenga su domicilio en un municipio distinto al de la sede de la administración tributaria gracias licenciada de oficio o a pedido de parte y siempre por motivos fundados la autoridad administrativa podrá habilitar días y horas extraordinarias ¿no? y aquí tenemos un ejemplo que lo deben tener también que se está habilitando por ejemplo el con carácter extraordinario la jornada laboral del día sábado 28 de abril del 2018 si no más me equivoco esto era porque se estaba cesando era la fecha de límite del perdonazo ¿no? han habilitado sábado pero ¿cuál es el motivo? para recibir solicitudes del perdonazo no se estaba habilitando para todas las actuaciones de la administración tributaria esto si bien es una habilitación de día y hora extraordinario es para una actuación específica no se computa para un como un día hábil administrativo en términos y plazos tenemos que ver cuál es la el motivo de la habilitación si es para una determinada actuación como en este caso por el perdonazo entonces solamente es para eso siempre por motivos fundados la autoridad administrativa podrá habilitar días y horas extraordinarias dice no entonces aquí también tenemos que tener en cuenta de que la administración tributaria puede habilitar para notificar el artículo 83 lo dice eso para notificar por notificar los domingos pero lo principal lo que está resaltado motivos fundados porque tendría que habilitar notificaciones el día sábado generalmente en qué fechas pasaba esto en fin de año para evitar la prescripción la administración tributaria se habilita los sábados y domingos para notificar la falta de operatividad que ha tenido la administración tributaria durante todo el año y querer salvar la prescripción a fin de año no es un motivo fundado un motivo fundado sería quiero notificar a contribuyentes que tienen la actividad de pubs y discotecas pubs y discotecas abren en el día no abren viernes y sábado tal vez domingos otros días abren por las noches ¿no ve? entonces si quiero ir a notificar en la noche estoy notificado mi actuación puede ser nula porque estoy notificado en un momento inhábil entonces pudo habilitar horas extraordinarias ¿no? se habilita la habilitación de horas extraordinarias de 8 ¿por qué? porque el sujeto pasivo realiza sus actividades en este horario y objeto de no vulnerar el derecho a la defensa previsto en la constitución política ah ya tengo un motivo fundado ¿por qué estoy habilitando un horario extraordinario? ese es el motivo fundado pero si no hay un motivo fundado y quiero regularizar las notificaciones que no he hecho durante todo el año no hay motivo fundado entonces por más que haya habilitación mediante una resolución administrativa esa resolución administrativa puede ser observada y si es observada ¿qué implica? que las notificaciones que se han hecho en que no había un verdadero motivo fundado esas notificaciones son nulas también tiene que tener cuidado de habilitar estas horas extraordinarias para realizar su trabajo y no solo horas también días para fines de semana doctor una consulta por favor adelante volviendo a los días avides los cinco días adicionales también aplicaría para presentación de documentación en inicio de fiscalización correcto para cualquier actuación que tú debas hacer en las oficinas de la administración tributaria ¿no? presentación de declaraciones juradas no porque hay bancos entidades financieras claro creo en todo el país ¿no? en que puedes hacer transacciones pagos por medios electrónicos pero requerimiento de documentación se ha iniciado la fiscalización diez días para presentar documentación tienes cinco días más si tu domicilio es en un municipio distinto para impugnación tienes 20 días y vives en un municipio distinto ya no al de la sede de la administración al de la sede de la autoridad donde vas a impugnar vas a impugnar al AIT Silvana vive en Bermejo en Bermejo no hay AIT en Tarija tenemos AIT creo que en Yacuiba también no hay oficinas de la AIT ¿no? pero en Bermejo no hay entonces ¿quiere presentar su impugnación en la AIT del municipio de Tarija? tiene cinco días adicionales para todo requerimiento para todo plazo otorgado por la administración tributaria aplica estos cinco días adicionales gracias doctor y una cosa más no necesitamos hacer ninguna nota para ello es necesario porque los funcionarios de la administración tributaria desconocen estos aspectos ¿por qué desconocen? porque no no las han enseñado ellos se van a poner reacios van a decir no usted no tiene esos cinco días entonces cuando usted presente haciendo uso de esos cinco días en la nota ponga ¿no? en la presentación que realizo está dentro de plazo considerando que tengo derecho a los cinco días adicionales hábiles por disposición de la ley de procedimiento administrativo en razón de que el domicilio de mi persona es en un municipio distinto hagan la aclaración en la nota en el memorial que van a presentar porque si no hacen esa aclaración el fiscalizador lo va a considerar fuera de plazo y van a tener multa si es descargos a la vista descargo no lo va a valorar los descargos fuente prelación normativa y derecho supleto algo de esto recuerdan habíamos visto la constitución ¿no? el artículo cuatrocientos diez que tenía más deducido la jerarquía normativa pero acá lo tenemos desarrollado dice con carácter limitativo implica ese término de limitativo y cómo se diferencia con otro término que también se maneja en estos casos es con carácter enunciativo ¿cuál es lo limitativo y cuál es lo enunciativo? el código dice limitativo ya limitativo significa solo estos o sea los que voy a señalar mientras enunciativo significa los que voy a señalar y otros más solamente ponen en forma enunciativo entonces limitativo como se nos dice limita a las fuentes que el tributario la constitución política del estado igual que en el artículo cuatrocientos diez de nuestra constitución el la segunda fuente son los tratados internacionales aprobados por el poder legislativo vean la incongruencia que hay en la denominación nuestro código es del dos mil tres ahora ya no hay poder legislativo pero eso no implica que tengamos que hacer interpretación los convenios y tratados internacionales aprobados por el órgano legislativo y aquí está el presente código tributario y más abajo de cien están las leyes pese que el código tributario es una ley lógicamente en derecho a tributo está encima de las otras leyes nacionales departamentales y municipal departamentales después están las leyes municipales departamentales decretos supremos resoluciones y se cienen en el numeral siete están las disposiciones emitidas por las administraciones tributarias o otras entidades del órgano y que vamos a hablar del ministerio de economía y finanzas públicas pero en el siete nos vamos a referir a las disposiciones a las resoluciones emitidas por las administraciones tributarias las rnds del sim y las resoluciones de directorio de la aduana nacional entonces de acuerdo a esta previsión del artículo 5 sólo estos fuentes entonces cuando yo hago como administración tributaria mi resolución no puedo citar doctrina y si cito no tiene ningún valor porque no es fuente del derecho ¿qué es la doctrina? es la opinión especializada de autores en cierta materia no sé si han escuchado hablar de César García Novoa para mí el mejor tributarista en Latinoamérica él es español y tiene muchos libros ha hablado del hecho generador ha hablado de la prescripción entonces yo no puedo citar es decir según César García Novoa que habla sobre el hecho generador es esto si lo cito como administración tributaria o como instancia de impugnación administrativa o judicial no tiene ningún valor ¿por qué? porque no está dentro de las fuentes señaladas en el artículo 5 entonces no vamos a apoyar nuestra solución nuestra vista de cargo aspectos en fuentes que no estén consignadas en el artículo 5 al principio del módulo habíamos dicho administración tributaria ¿quiénes son las administraciones tributarias? ya habíamos acordado y ahí inclusive me decían las AFPs creo si no me equivoco y todo eso pero habíamos definido que las administraciones tributarias son el CIN la aduana las administraciones tributarias municipales las administraciones departamentales ¿qué dice el 7? las demás disposiciones de carácter general dictadas por los órganos administrativos facultados al efecto ¿cuál es el órgano principal facultado para dictar esas demás disposiciones? la administración tributaria por regla solo la administración tributaria y excepcionalmente tal vez lo pueda dictar el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas pero aquí tiene que cumplir eso órgano administrativo facultado si no tiene facultad el Ministerio de Economía y Finanzas emitir una disposición de carácter general no va a ser fuente del derecho tributario otro punto que tenemos que ver es el principio de legalidad o reserva de la ley solo la ley puede crear modificar y suprimir tributos definir el hecho generador de la obligación tributaria fijar la base imponible y alíquota máximo y mínimo de la misma y designar al sujeto para puede hacer esto o sea en la ley 843 vemos la creación del IVA del IT del IUE y otros inclusive también ahí se ha creado municipal a la propiedad de bienes inmuebles a la propiedad de vehículos automotores municipal a las transferencias el impuesto a la transmisión gratuita de bienes pero ya por disposición de la constitución política del Estado y de la ley 154 de clasificación y definición de impuestos mediante leyes municipales se han vuelto a crear los mismos impuestos que estaban en la ley 843 los municipios han creado el impuesto municipal a la propiedad de bienes inmuebles a la propiedad de vehículos automotores era de su dominio pero era de su dominio bajo disposiciones de la ley 843 ahora es de su competencia bajo su propia ley municipal en cambio el impuesto a la transmisión gratuita de bienes era de dominio nacional pero a partir de la ley 154 de clasificación y definición de impuestos el impuesto a la transmisión gratuita de bienes ha pasado a dominio de los gobiernos departamentales como ha pasado con la creación de una ley departamental solo la ley también ley municipal ley nacional ley departamental puede excluir hechos económicos grabables del objeto de un tributo solo la ley puede otorgar y suprimir exenciones reducciones o beneficios solo la ley puede condonar total o parcialmente el pago de tributos y sanciones solo la ley puede establecer los procedimientos jurisdiccionales solo la ley puede tipificar los ilícitos y establecer las respectivas parece muy sencillo pero se estará cumpliendo que solo la ley pueda crear tributos definir el hecho generador de la obligación tributaria hay decretos supremos que definen al sujeto pasivo cuando acá dice en el artículo 6 parágrafo primero solo la ley puede designar al sujeto pasivo pero hay decretos supremos que designan sujeto pasivo ese decreto supremo vulnera este principio de legalidad y este principio de legalidad no solamente está en el código tributario donde también está en la constitución política del estado entonces si un decreto supremo define designa un sujeto pasivo ese sujeto pasivo estará obligado al cumplimiento de la obligación tributaria no porque ese decreto supremo vulnera el principio de legalidad principio de legalidad que señala que solo a la categoría normativa de una ley está previsto estos aspectos señalados en el artículo 6 parágrafo 1 y vamos con otros ejemplos dice solo la ley puede tipificar los ilícitos tributarios quién sabe cómo se clasifican los ilícitos tributarios si han revisado el material todo el material tenemos ahí la clasificación en temas más adelante doctor los ilícitos César según el código tributario y en la ley general de aduanas también está los ilícitos tributarios se clasifican en delitos tributarios y en contravenciones tributarias César esa es la entonces a ver vamos a ir discriminando solo la ley puede tipificar delitos tributarios solo la ley puede tipificar contravenciones tributarias está bien estamos disgregando lo que son ilícitos tributarios ahora vamos más allá cómo se clasifican las contravenciones César ya hemos hecho la primera clasificación grande ilícitos tributarios en delitos y contravenciones no se te escucha Marcelo está tu micrófono apagado Marcelo si quieres participar tu micrófono está apagado ¿cómo está? buenas noches doctor ¿cómo está Marcelo? bueno pues en cuanto a las contravenciones hay que tomar en cuenta lo que lo que las resoluciones normativas de directorio establecen pues ¿no? ya vamos por la resolución normativa de directorio según Marcelo en la resolución normativa de directorio y si somos más específicos la resolución normativa 10.033 del 2016 establecen contravenciones y que exactamente establecen incumplimientos de deberes formales ¿no ve? incumplimiento de deberes formales no tener el talonario de facturas en el establecimiento comercial por ejemplo un incumplimiento no otro incumplimiento no tener el libro de ventas menores ya pero ¿dónde está? Marcelo ha sido claro está en una resolución normativa de directorio si disgregamos más ¿qué dice el principio de legalidad parágrafo primero numeral 6 solo la ley puede tipificar los incumplimientos a deberes formales porque el incumplimiento al deber formal es una forma de contravención y la contravención es una forma de ilícito ¿no ve? entonces esa resolución normativa de directorio donde se establecen incumplimientos de deberes formales no estaría vulnerando este principio de legalidad aquí dice solo la ley y la resolución normativa de directorio es ley no es ley ¿qué contravención tenemos en el código tributario? omisión de pago está en la ley entonces eso está cumpliendo ¿no? la omisión de pago otra no emisión de factura está en la ley pero el incumplimiento al deber formal está en la ley tipificado si bien tenemos el artículo si no me equivoco el 162 ¿no? los incumplimientos a deberes formales serán sancionados de 50 a 5.000 UFB dice ¿no? pero no está tipificando está dando el zango de la multa para el incumplimiento entonces esa RND al no respetar el principio de legalidad ¿tendríamos que cumplirla? Doctor hay que obedecer lo que dice el código tributario ahí está clasificado tanto las contravenciones y los delitos en una lista el artículo 160 para ser exactos en contravenciones y el artículo 175 de los delitos ya y en el 160 de las contravenciones está el incumplimiento del deber formal de tener el talonario de facturas en el establecimiento comercial no está no pero nos pero nos sancionan ¿no? si viene un operativo de la administración tributaria su talonario lo habíamos llevado por error al contador y sin talonario multa ¿no? van a iniciar el proceso sancionado si leemos solo este artículo solo el artículo 6 administración tributaria el sino la aduana no podrían dictar sus resoluciones tipificando otras contravenciones que no están en el código no pueden pero la no tiene que ser solo del de un artículo tiene que ser del contexto del código tributario inclusive ese contexto podemos hacerlo una confrontación del cumplimiento a la constitución política de esto vamos a ver adelante que la administración tributaria por otros artículos del código tributario si está facultado a tipificar contravenciones tengamos cuidado por eso le estaba dando el ejemplo César dijo no se puede es que estamos leyendo solo este artículo y lo que yo quiero transmitir a ustedes es que no nos limitamos a un solo artículo busquemos otros artículos para así porque tampoco el CIN se va a lanzar o la aduana a tipificar contravenciones sin un es de espaldo normativo hay de espaldo normativo doctor acotando acotando lo que dice en la RND del sistema de facturación virtual ahí habla sobre la apropiación del crédito fiscal y en uno de los puntos que es uno de los más ácidos siempre en la fiscalización se va a depurar del crédito fiscal cuando no sea dosificado por la administración tributaria pero sin embargo esas son las funciones del sujeto activo en este caso la administración tributaria que están plasmados en el artículo 21 del sujeto pasivo en consecuencia le pasa esas obligaciones al sujeto pasivo de estar buscando esa dosificación que sea o no dosificada por impuestos internos por eso ahí podemos invocar un debido proceso porque no todos los sujetos los los compradores en este caso van a verificar pues si está dosificado o no entonces ahí tenemos que se espalda si hemos hecho alguna compra de algún establecimiento comercial legalmente establecido puede ser que nos esté dando una factura que no esté dosificada y nosotros bajo el principio de buena fe que es un principio a favor del sujeto pasivo nos estamos acreditando el crédito fiscal de esa factura ¿a quién tendría que ir la administración tributaria? porque como nos han emitido una factura no dosificada ¿a quién? que el sujeto que el proveedor que el vendedor no ha pagado el impuesto entonces ¿a quién tiene que ir a cobrar? al que ha efectuado la venta o ha prestado el servicio y ha emitido una factura sin dosificación y por ende sin pago de impuestos no al sujeto pasivo fiscalizado en este momento en el caso del ejemplo que está dando Marcelo que de buena fe se ha apropiado el crédito fiscal con aquí hasta aquí hemos avanzado los tres las tres preguntas del foro nos vamos a la cuarta pregunta que nos dice los tributos concepto y clasificación ¿qué son los tributos? primero los tributos son obligaciones en dinero que el estado en ejercicio de su poder de imperio impone o sea no va a consultar ¿no? claro tal vez en proyectos de ley como hemos visto en el proyecto de ley de ampliación del IVA para servicios digitales ya entonces hay protestas hay oposiciones pero generalmente como la ley de la impuesta a las grandes fortunas salió la ley impone no es con consulta preco ¿para qué está creando imponiendo tributos el estado para obtener recursos para el cumplimiento de sus fines ¿no? seguridad educación salud entonces los tributos son imposiciones ¿cuál es la clasificación de los tributos? impuestos tenemos impuestos nacionales impuestos departamentales impuestos municipales las tasas las tasas generalmente están en el ámbito municipal contribuciones también generalmente en el ámbito municipal para la construcción de plazas mercados y las patentes municipales esa es la clasificación de los tributos impuestos tasas contribuciones especiales y patentes municipales ¿no? ¿qué es el impuesto? es el tributo cuya obligación tiene como hecho generador una situación prevista por ley y aquí reiteramos ¿no? el principio de legalidad solo puede estar en una ley nacional municipal o departamental una situación prevista por ley independientemente de toda actividad estatal relativa al contribuyente es decir cuando ustedes van a hacer una compra de una laptop al a un establecimiento comercial del Zubro están pagando el 13% una laptop cuesta mil dólares siete mil bolivianos ¿no? 130 dólares impuesto indirecto por el IVA como es una situación prevista por ley independiente a la actividad no le van a decir ese 13% que estoy pagando quiero que se destine para el mantenimiento de la escuela de mi barrio no es independiente no va a tener una un retorno individualizado el impuesto no tiene un retorno individualizado ejemplos tenemos en impuesto la prioridad de bienes inmuebles vehículos automotores impuesto municipal las transferencias esto en el ámbito municipal impuestos nacionales tenemos E EU las tasas son tributos cuyo hecho imponible consiste en la prestación de servicios o la realización de actividades sujetas a normas del derecho público individualizadas en el sujeto pasivo ah aquí ya se está individualizando ¿qué tasas conoce? ¿la de aseo? la de aseo dice Gabriela ¿qué más? alumbrado público alumbrado público ¿no? alumbrado público es otro ya pero ahí se individualiza ¿no? ¿por qué les están cobrando? aunque hay excepciones ¿no? porque tienen alumbrado público en su calle ¿no? tasa de de aseo porque el servicio de aseo viene a coger la basura algunas veces no irá pero ya se está individualizando entonces la tasa se individualiza el el pago de la tasa tiene su retorno individualizado al sujeto pasivo que paga ¿no? ¿qué dices? sujetas a normas del derecho público individualizadas en el sujeto pasivo cuando concursan las dos siguientes circunstancias que dichos servicios y actividades sean de solicitud o excepción obligatoria de los administrados en el caso del alumbrado público y del aseo es una excepción obligatoria ¿no? no le puedes decir yo no quiero alumbrado voy a sacar mi propio foco de mi casa ¿no? yo no quiero aseo yo voy a llevar la basura hasta el botadero es obligatorio así no no viva en ese domicilio donde se el alumbrado público igual te van a cobrar que para los mismos esté establecida su reserva a favor del sector público por referirse a la manifestación del ejercicio de la autoridad o sea que no puede estar reservada para una entidad clara no es tasa el pago que se recibe por un servicio de origen contractual o la contraprestación recibida del usuario en pago de servicios no inherentes al Estado la recaudación para el cobro de tasas no debe tener un destino ajeno al servicio o actividad que constituye la causa de la obligación y con las especiales que dice son los tributos cuya obligación tiene como hecho generador beneficios derivados de la realización de determinadas obras o actividades que constituyen el presupuesto de la obligación el tratamiento de las contribuciones especiales emergentes de los aportes a la seguridad a los servicios de seguridad social se sujetará a disposiciones especiales teniendo el precedente código carácter supletorio y aquí nos falta un poco la definición de patentes municipales que es por las actividades que realiza el sujeto pasivo patentes municipales reflejadas en las licencias de funcionamiento ustedes como profesionales independientes si tienen su oficina jurídica tienen que sacar su licencia de funcionamiento y pagar una patente anual por la actividad que realizan los abogados dicen no hemos interpuesto un amparo constitucional que ha salido a favor de nosotros y no estamos obligados a pagar haciendo un comentario aparte he leído esa sentencia constitucional soy abogado esa sentencia no ha señalado que los abogados u otros profesionales independientes estén liberados de obtener su licencia de funcionamiento y por ende hacer un pago de la patente municipal informando hasta aquí hemos avanzado la primera parte y con esto es la cuarta pregunta del foro y nos queda unos minutos más para que puedan hacer algunas consultas sobre el avance de la materia o sobre las preguntas del foro doctor cuando mencionaba las contribuciones especiales un ejemplo sería lo que se paga en los peajes para los mantenimientos de caseteras no no contribuciones especiales como acá dice beneficios derivados de la realización de determinadas obras o actividades que constituye el presupuesto de la obligación determinadas obras en tu zona quieren hacer una plaza un parque y el municipio dice no tengo suficiente dinero entonces les va a pedir una contribución especial a los vecinos 50% del municipio y 50% los vecinos algo similar va a ocurrir con las actividades porque si la contribución primero tenemos que ver el tributo que pagamos tiene derecho a crédito fiscal el IPA que pagamos tiene derecho a crédito fiscal la tasa de alumbrado público tiene derecho a crédito fiscal no 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 entonces la contribución especial que pagamos el peaje no ve que es es un precio por eso es dos bolivianos unos 50 poder hacer el descargo del crédito fiscal entonces eso no se puede considerar una contribución especial entonces todo lo que tenga derecho a crédito fiscal no es tributo no es impuesto no es tasa no es contribución gracias doctor Silvana adelante respecto al foro hay una pregunta que decía respecto a las fuentes de derecho si eso quería que nos aclaró un poquito veremos exactamente que hemos escrito en el foro señale cuáles son las fuentes de derecho tributario ya ahí dice señalen entonces que deben hacer ustedes me agrada este auditorio porque estamos participando cuando el auditorio no participa el docente asume que no están captando entonces cuando participa inclusive si yo tuviera la facultad de de dar toda la calificación sería solamente participación pero por reglas de la universidad tengo que destinar aforo tengo que destinar a una actividad de fin de semana entonces también es la afán si ustedes están participando noto que están captando el módulo entonces también colaborar para cumplir con los con las reglas de la universidad señale cuáles son las fuentes del derecho tributario aquí están las despuestas están viendo esas las despuestas y les apuesto que si lo hacen se les va a grabar porque cuando empieza a taipear se les graba cuando uno lee no es tanto pero cuando empieza a taipear ahora no quiero que me hagan un copy page de esto por lo menos pásense el trabajo de transcribir ahí ya tienes las respuestas hay algunas otras del foro que dice detalle explique ahí también tienen que explicar cuando dice señales es simplemente señales esto inclusive para para el cumplimiento del de los temas de esta semana y llegar a las cuatro preguntas del foro no hemos avanzado a detalle vamos a volver a tocar esto el día lunes si vamos más más a detalle este tema este punto de las fuentes del derecho tributo alguna otra consulta sobre las preguntas del foro doctor hay una pregunta sobre la diferencia de distancia del sujeto activo y el sujeto pasivo en especial el que esté en otro municipio en este caso ya hemos avanzado eso como dice ya hemos avanzado justo hoy día ese tema que vamos a aplicar la ley de procedimiento administrativo y lo que ustedes tendrían que hacer ahí darme ejemplos ya hemos dado el ejemplo de Santa Cruz lo debe tener ahí nuestra compañera Garzido en este caso el código dice que no surta efecto el término de distancia no no pero ese pásafo que hemos visto ha sido declarado inconstitucional que implica eso de inconstitucional que ese pásafo no existe en el código nuestro código del 2003 tenía eso pero ha sido declarado inconstitucional no existe entonces al no existir tenemos que ir a procedimiento administrativo y hemos desarrollado bien clarito con el ejemplo de la compañera de Santa Cruz con el ejemplo que la zona primero de mayo el municipio de Cotoca entonces ustedes háganme algo similar cada uno en su distrito Silvana nos hará en el caso de Tarija y hemos visto nos decía San Lorenzo por ahí los que están en el municipio de La Paz igual tenemos municipios de La Paz tenemos municipios que dependen de la gerencia digital La Paz por ejemplo Palos Blancos Mallaza está colindante pero es otro municipio lo mismo en Cochabamba Colcapirua Zuticoyo Vinto Quillacoyo no porque Quillacoyo tiene su propia gerencia entonces cada uno sabe la realidad de su distrito Doctor una consulta respecto a lo que decía de los pásafos que se declaran inconstitucionales producto de una sentencia constitucional y hablando en términos legales en el código tributario se puede apreciar que varios artículos tienen que este artículo se declara inconstitucional ¿significa algo relacionado con un artículo derogado similar a eso? Sí legalmente hablamos que el tribunal constitucional expulsa del ordenamiento jurídico deja sin efecto deroga ese artículo si hablamos de términos sinónimos deja de existir ya no está ese artículo como tú bien dices César está derogado derogado sería si la asamblea legislativa hiciera ese papel pero cuando actúa el tribunal constitucional se dice expulsa del ordenamiento jurídico gracias doctor otra consulta más sobre el foro cuando dice detalle o señale por qué entonces ahí ya tiene que haber un justificativo la tarea que tenemos que presentar sobre el cómputo de plazo dónde lo enviamos todo a plataforma porque ahí tienen hemos señalado que va a ser hasta horas 17 del día domingo y hemos avanzado lo de la tarea simplemente que vayan a buscar el artículo específico para ejemplos y esa es la tarea bueno señores diplomantes les agradezco la atención que tengan un fin de semana y estamos reunidos el próximo lunes si tienen algunas consultas sobre el módulo que estamos avanzando lo hacemos siempre a primera hora de cada clase hasta el día lunes señores diplomantes hasta el lunes doctor hasta el lunes doctor hasta el lunes doctor hasta el día lunes a ver antes que se vayan Patricia Flores no lo tengo después Mildred Maldonado solo asistió la clase de hoy por favor quiero que me aclare eso no doctor he asistido la anterior clase el día miércoles he asistido por favor cuando se conecten tarde o cuando se conecten por cualquier motivo yo sé que hay demora y datos en el tráfico después de que llame lista háganme conocer para que los tome en el registro de asistencia por favor como en el caso yo le hablé le escribí a Karen yo le escribí a ella y yo creo que le va a manifestar le escribí a la licenciada ya Mildred eso por favor me hacen conocer en el transcurso me interrumpen decirle cuando hago alguna pequeña pausa decir acabo de conectarme y para que sea el registro correspondiente porque necesitamos un mínimo de asistencia yo me me conecté a los debe ser como unos 5 o 10 minutos de retraso que he tenido en conectarme por mi celular me he conectado doctor pero por favor me hacen notar eso si se están conectando después de que llame lista incluso se ha participado doctor no está tomando en cuenta las participaciones en el chat solamente no no solamente la participación tiene que ser verbal es que no puedo estar viendo todo el dato en el chat inclusive cuando participe de entrada habla Mildred aunque sea su primer nombre para que le tome en cuenta ya ya está bien doctor doctor lo mismo pasó conmigo el día miércoles yo me atrasé como 10 minutos también no si si estás pero con asistencia después te lo voy a ver en la inclusive lo tuyo fue por las participaciones orales que me di cuenta que estabas en plataforma Vilma ah ya gracias doctor también me conecté un poco tarde y también sí y sí estás Marcelo conectado muchas gracias doctor antes que se vaya los foros los foros van a ser hasta las 5 de la tarde van a estar disponibles creo que sí lo que quedé con la licenciada Karen es de la actividad de fin de semana hasta horas 17 ¿no? y los foros no sé exactamente hasta qué día debe tener ahí una fecha día y hora límite de entrega ya solo la tarea es hasta las 5 lo que sé puede ser que los foros sean a misma hora o sea un día posterior no tengo dato exacto ya gracias doctor buenas noches buenas noches gracias 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 gracias